Bueno, estuvieron todos. Les agradezco a legisladores, diputados, senadores. Estuvieron 22 gobernadores. Estuvo en efecto Marcelo, Claudia, Adán. Se había pensado que iba a haber una, se llaman descubierta, con 10 dirigentes, mujeres y hombres. Pero a la hora de la hora, no, pues la descubierta fue el pueblo. Se acercó un coche al lado de usted porque en algún momento sintió miedo. Es que la gente me lo pedía. Empezaron a decir, cuídenlo, 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 cuídenlo. Ya, ya. Pero me sentía bien. Ya estoy chocheando, pero todavía. Muchos deseos de vivir. Y la ciencia, la naturaleza, el creador, la suerte, pues nos van a permitir que terminemos esta misión, esta tarea. Ya nos falta mucho. Vimos que en algún momento también de Picmeno Ibarra, hubo un momento en que se cansó de la marcha. Sí, pero pues es terco. Y sí estuvo Jesúsa y se pudo organizar de otra manera. Pero la idea era, a ver, vamos a hacerlo. Esta fue, como siempre. Esta fue porque son cuatro años y la gente quería expresarlo. Y como sí hay el interés de acaparar la información, o sea, de acaparar los medios para informar sólo lo que conviene a nuestros adversarios. Entonces, es importante la lucha. Que se anime, se reafirme la convicción. Estamos en la cresta de una ola de transformación. Y eso es lo que se mostró ayer y se va a seguir mostrando. Y yo agradezco mucho a la gente que estemos llevando a cabo, entre todos, desde abajo, este cambio para bien de México, sin violencia, de manera pacífica. Y que respetemos a nuestros adversarios y que se les garantice su derecho de manifestación, su derecho a disentir. Y nunca más, si es posible aplicar el artículo 33, es cuando se enojan mucho los adversarios. No caer en ninguna provocación. Amor y paz, serenate, tranquilízate. Vamos a dialogar, vamos a debatir. Tranquilo. Si no tienes argumentos, si sólo lo que tienes es coraje, odio. Pues hermanita, hermanito, primo hermano, sigue tu camino. Mucho a Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coronado Empresarial. También Antonio del Valle. Estuvieron otros empresarios. Estuvieron otros empresarios.